El ministro del Interior en Funciones, Fernando Grande Marlaska, ha presidido el acto del Día de la Policía en Cádiz. Un acto conmemorativo en el que se ha rendido homenaje a los agentes de la provincia que han destacado en el desempeño de su labor. Felicitar el Día del Patrón a la Policía Nacional y agradecer, como agradecemos todos, el trabajo, su profesionalidad, su eficacia, su eficiencia y el trabajo día a día para garantizar la seguridad de todos nosotros. Es una satisfacción y en el sentido, como diputado, evidentemente para mi Cádiz es una prioridad. Tenemos un plan de infraestructuras aprobado por el Gobierno para seis años, de más de 600 millones de euros para comisarías y comandancias, para todas las infraestructuras. Y en la provincia de Cádiz hay infraestructuras importantes, tanto en el ámbito de la Policía como de la Guardia Civil.